Jueves de la 18ª semana del tiempo El Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 13 al 23 En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cereda y Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú, Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Y yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí Mucho de parte de los ancianos De los sumos sacerdotes y de los escribas Que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole No lo permita Dios Señor Eso no te puede suceder a ti Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo Apártate de mí Satanás Y no intentes hacerme tropezar en mi camino Porque tu modo de pensar no es el de Dios Sino el de los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mateo une la narración de la confesión de Pedro Con el enfrentamiento que tuvo el mismo Pedro con Jesús Primero Jesús pregunta sobre lo que dice de él Unos dicen que es un profeta o que es el mismo Juan Bautista Y luego pregunta sobre él ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y formula una magnífica profesión de fe Dice tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo Jesús le alaba porque ha sabido captar la voz de Dios Y con tres imágenes le constituye como autoridad en la iglesia Lo que luego le llamará el primado La imagen de la piedra Pedro o piedra Roca fundacional de la iglesia La de las llaves potestad de abrir y cerrar en la comunidad Y la de atar y desatar Este episodio de la confesión de Pedro Ha sido utilizado para argumentar y justificar El poder de Pedro y de sus sucesores Los papas En el gobierno de la iglesia Hoy es necesario que la iglesia tenga su centro en Jesús Y no en ningún poder humano Por muy religioso y sagrado que sea De ahí la importancia del segundo relato El del enfrentamiento de Jesús con Pedro Cuando Pedro se enteró del fracaso Y de la muerte que le esperaba Jesús Al que él había confesado como Mesías El Salvador Se enfrentó directamente a semejante fracaso Y a una muerte causada por los máximos representantes Del poder religioso Ahora bien A Pedro Y a quien piensa como pensaba Pedro Jesús les dice que son un escándalo Y los increpa Como se rechaza el mismísimo Satanás El evangelio de Jesús no es poder que someten Sino solidaridad que sufre con el que sufre Con bondad y misericordia y amor a todos Antes le alaba porque habla según Dios Ahora lo reprocha porque habla como los hombres Antes le llamaba roca y piedra de construcción Ahora le llama piedra de escándalo Por el mismo Jesús Hay una relación entre la misión de Jesús y la cruz Mateo nos dice que después de que Jesús se le descubre Y abiertamente como el Mesías El Hijo de Dios Jesús comenzó a anunciar que tenía que sufrir mucho y morir Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Jesús buscaba con esto quitar de la mente de sus discípulos La idea triunfalista que el judaísmo tenía en relación al Mesías El Mesías no sería un rey que gobierna desde un palacio Sino un rey que reina desde una cruz Y sus discípulos si quieren pertenecer al rey de este rey Deberían aceptarlo como tal La reacción de Pedro manifiesta la actitud errónea de cristianos Que buscan un paraíso sin cruz, un Mesías sin pasión Por ello Jesús los invita a reflexionar Y a entrar en su corazón y a aceptar el misterio de la cruz Nosotros en medio de este mundo que nos invita al confort Y a evitar todo sufrimiento Aceptemos que el seguimiento de Jesús Por su salmente pasa por la cruz Los falsos paraísos propuestos por el mundo Terminan siempre en desilusión El camino de la resurrección pasa siempre por el dolor Por el dolor redentor En nosotros pueden existir una fe y un amor hacia Jesús Hacia Cristo Y a la vez la debilidad y la superficialidad En el modo de entenderle No se podía dudar del amor que Pedro tenía a Jesús Ni dejar de admirar la prontitud y decisión con que proclama su fe en él Pero esa fe no es madura No ha captado que el mesianismo que él espera No coincide con el mesianismo que anuncia Jesús Que incluye su muerte en la cruz Todos tendemos a ser una selección en nuestro seguimiento de Cristo Lo confesamos como Mesías e Hijo de Dios Pero nos cuesta entender que se trata de un Mesías crucificado Que acepta la renuncia y la muerte Porque está seriamente comprometido en la liberación de la humanidad No nos agrada tanto que sus seguidores debamos recorrer el mismo camino Como a Pedro, nos gusta el monte Tabor, el de la transfiguración Pero no el monte Calvario, el de la cruz A Jesús le tenemos que aceptar entero No solo aquello que vaya de acuerdo con nuestra formación Con nuestra sensibilidad o con nuestros gustos Más tarde, ayudado por su maduración espiritual por Cristo Por el Espíritu y por las lecciones de la vida Pedro aceptará valientemente la cruz Cuando se tenga que presentar ante las autoridades Que le prohibieron hablar de Jesús Cuando sufra cárceles y azotes Y sobre todo cuando tenga que padecer el martirio en Roma Valió la pena la corrección que Jesús le dedicó No tengas miedo de caminar detrás de Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones